Música Paz y bien a todos amigos y amigas de Canal 3 Multivisión A todos los que ven este programa Es un gusto poder llegar hasta sus hogares y saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo Desde esta comunidad tan bonita, tan activa de San Antonio el Cacahuito Hoy nos llenamos de profunda alegría porque hemos concluido la celebración de la Santa Misa de este día Con los hermanos de acá de esta comunidad Con la que nos hemos alimentado del cuerpo y de la sangre de Cristo Y seguimos preparándonos para la gran fiesta del 12 de enero en esta comunidad En el traslado de la bella imagen del Santo Cristo de la Divina Aparición de Tazisco Hacia su templo parroquial allá en el pueblo de Tazisco Es de gran alegría estos encuentros Y quiero animarles, quiero motivarles Para que puedan participar de las actividades que con mucho amor, con gran alegría Pues los hermanos miembros del comité de esta comunidad del Cacahuito Pues han venido preparando Invitados para el día de mañana 11 Al concierto de marchas Que tendrá pues a bien la banda Que vendrá a animar pues esta actividad Como también el 12 de enero Al recorrido de la procesión Con la imagen del Santo Cristo Hacia el templo parroquial Invitados todos a participar La Santa Eucaristía del día 12 será a las 2 de la tarde Y terminada la Santa Misa Nos encaminaremos pues hacia la iglesia Hacia la sede parroquial Para poder pues hacer el traslado Quiero dejarles este mensaje de unidad, de esperanza y de amor Jesús que da su vida por nosotros Jesús que nos ama Nos invita pues a abandonarnos en sus brazos Que el Señor les bendiga Y desde esta comunidad Pues les enviamos este saludo de paz y de amor Para todos ¿Qué tal amigos televidentes de Canal 3 Multivisión? Es un gusto poder saludarles Desde la comunidad del Cacahuito Pues acá en plena feria En honor a la imagen del Santo Cristo de Tazisco Pues queremos hacer la cordial invitación Para todos los que quieran asistir A participar de las diferentes actividades religiosas Mañana 11 de enero Desde las 4 de la mañana Se estará realizando una alborada Una alera alborada Donde se realiza el rezo del alba También habrá pues quema de pólvora Y música de banda A las 4 de la tarde Se realizará una solemne eucaristía Presidida por nuestro sacerdote El padre Wilfio Alexander La cual será transmitida en vivo Por Canal 3 Multivisión Entre los mejores eventos A las 5 de la tarde El rezo del Santo Rosario En honor a la imagen del Santo Cristo Y a las 7 y media de la noche El gran concierto de música de banda Con la banda musical de los hermanos Lemus Desde Isguatán, Santa Rosa Con la amplificación profesional De Disco Sonido 54 Invitamos a todos los feligreses Para participar Y para vivir unidos nuestra fe en Jesús Y para concluir el 12 de enero A las 2 de la tarde Se realizará la Santa Eucaristía Última ya Y después al término de la Eucaristía Se estará trasladando la vea imagen Que regresará al templo De allá de la parroquia San Miguel Arcángel de Tazisco Estará recorriendo Las principales calles Hasta llegar A la parroquia San Miguel Arcángel Así es de que La invitación Es para todos ustedes Para quienes quieran Pues venir A vivir la fe De la feria En honor a la vea imagen Acá A la comunidad de Alcacahuita Agradezco A Multivisión Por el espacio Y por la oportunidad que nos da Para poder llegar A todos ustedes